Que hubo nena, acabo de comprar una caja con 11 bombones, y me falta uno, dime quien te dio permiso de salirte de la caja. Que andas de sapo. Bueno, vamos a mi casa a ver Netflix ya tu sabe. No que asco, la gente no puede verme con un feo. Bueno, lo intenté. Espera, oye, ese es tu vehículo. Si, es mi vehículo. Se ve que a pesar de ser feo tienes buenos gustos. Obvio nena. Bueno entonces si quiero ir contigo. Lo siento, pero no me gustan las interesadas. Cuando dejes de ser interesada me avisas. Este detalle tiene que ver con los autos, con la vista en primera persona. Oe, 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 cuidado. Guaa. Ay pobrecita, que le paso. Que te importa, se pueden observar a las chicas en bikini, si fueras mango te chupo nena. Cual chupas pues, cual chupas, respeta a mi novia. Oe, déjame oe, me gusta tu novia pues que andas de sapo. Si lanita mi amor, ya mismo voy a la casa, tengo que grabar un video, solo espérame, y ponte ese vestido rojo que tu ya sabes, que hice yo para merecerte. Bueno ya mucho, veamos con quien hablaré ahora. Y esperar segundos a que lleguen, hola quiero un taxi por favor. Yo puedo ser lo que tu quieras mi amor. Ay me equivoque de numero, y solo esperamos unos segundos, aparecerá el taxi y nos subimos. Ahora si la pasaremos bien, ya vine vestida de taxista. No espera ayuda, termina las misiones secundarias, esto te servirá mucho para terminar el juego al 100%. Hola mi amor, ya vine vestida de piloto de helicóptero. Otra vez no ayuda. Quiero que se fijen en la cara de CJ, y como este mira el retrovisor para ir marcha atrás, y no necesita voltear la cabeza para... Oh no. Ay no por favor no me digan que fue un perro, uff, que alivio solo era el osuna pirata, cuanto quieres para que no me demandes. Chicos hoy la pongo, mire señorita como aprendí a andar de retro, hay rayos, bueno al menos no atropelle a alguien, estas muy bonita y muy rica mamacita, como te llamas. Juan Carlos. Guaa. Dame cola. Bueno, ya me dio sed, me tomaré una refrescante cola de limón. Prefiero esto antes que la cerveza, no tomen niños. ¿Qué, acaso piensas que tomamos de maneras diferentes? Pues si, yo la tomo con el culo. Quieto carajo, pensé que me ibas a cocinar algo como en la película, que asco se me cayó un ídolo. Hola jijijiji, tu deberías llamarte linda, porque eres muy linda. Y tu deberías llamarte asqueroso pervertido feo puerco y mugroso, porque eres asqueroso pervertido feo puerco y mugroso. Lo siento señorita, es que me retaron a conquistarla. Al menos tienes dinero. Tengo una mansión. ¿En serio? Si, de la colección de Barbie Girl. Tú puedes ser lo que quieras ser. Aléjate de mi pobre. No, 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 espera, yo tengo un auto. ¿De qué marca es? Hot Wheels. Hot Wheels, tres a ratos de estructura incluye un vehículo. Bruh. ¿Quieres hacer esto en tu GTA San Andreas? Viajar con un avión debajo de la ciudad, rompiendo las leyes de la física y burlar al sistema. No quiero. Espera que, dijiste que no. Si, te dije que no quiero, y no puedes obligarme a ver tus pendejadas. Como que no te puedo obligar, ya verás. Oye espera, ¿cómo encontraste mi casa? Joder, se me escapó la bala. Sal de la casa, te tenemos rodeado, entregate y nadie saldrá herido. Oh mierda. Gente me acaba de llegar un mensaje de mi prima que está embarazada. Felicidades que bueno. Si, y voy a ser papá. Espera pero que mierda. Ay que ganas me dieron de bailar al lado de un oficial de policía. Uy uy uy, como que la temperatura aquí comenzó a elevarse. ¿Te gusta lo que ves? Si, 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 puedo tocar por favor. Listo lo atrapamos, yo solo tenía 15 años pervertido. E incluso las nenas no se te resisten. Oye quieres ser mi novia. Ya pues de una. Señorita dale mostrame una teta por favor soy famoso si, si. Oh my god un famoso, claro que te muestro una teta. Oh si, pero dime que contenido subes. Loquendo. Ya no te muestro nada que asco. Tu si me muestras una teta verdad. No lo escucho jovencito. Dices que te gustan las lentejas. También tenemos la posibilidad de volar aviones. Solamente deben venir al aeropuerto de los santos. Y subirse a un avión. Espera yo no soy muy bueno con los aviones mierda. Al iniciar la misión nos dirá que hablemos con el agente secreto. Pero obviamente no es el que nos mostró la cinemática. O si no no sería un agente secreto XD. Hola agente. Me dijeron que hable con usted. Pero que demonios yo no soy un agente. Que listo señor. Es verdad no es un agente si si. Pero en serio no lo soy. Entiendo guiño guiño. Jamare. ¿Quiere que llame a la agente jamare? Oeoeoe pelado déjame en paz. Em. ¿Qué significa ese código señor? No lo entiendo. Comete mis pantaloncillos. Señor no se vaya. Espere. Rayos. ¿Y ahora qué hago? Ah con razón. Aquí no era. La pantalla no me dejaba ver al tipo de allí atrás XD. La 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 la. Qué bonito día. ¿Cómo estás gatito? ¿Qué te importa? Oeoeoe. Respeta majadero. Ya pues respétame esta. Por favor Michi no seas malo pide disculpas. A la única que le voy a pedir disculpas es a tu prima. No por favor mi prima no. Ahora vete. ¿Qué debo hacer la dormición? Ahora si me las vas a pagar. No le voy a disparar no soy un loco. Solo le voy a hacer asustar. Toma. Buah pero que mierda digo miau 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 miau. Hola CJ. Ya llegó por quien lloraban. Si le ganamos a ese man me regalas unos besitos. Y los que no le den like al video también. Ja 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 Smoke. Todos ya le dieron like al video XD. Oye amigo. El Jack Frost versión chafa. ¿Le puedes decir a Smoke que no me intente coger? Guaaaaa. Pero desaparecen cuando llega a las 6 de la mañana. ¿Se no graffiti? Simón mi CJ. ¿Cómo andas? Todo bien crack. ¿Sabes cómo dejar a un pendejo con la duda? Em. No. No lo sé. Dime cómo. ¿Cómo? Me dejaron con la duda. Nuestra fauna acá es muy variada. Desde animales marítimos. Terrestres y hasta aéreos. WTF que le pasó a ese ciervo XD. Nosotros también tenemos este animal todo raro. Oiga joven más respeto. Joder. Ya llegué tarde a mi primer día de trabajo. Jefe lo siento por demorarme. Nunca más pasará. Pero si tú no trabajas aquí. Aparte de no estar contratado llegas tarde. Te contrato y te despido. Ahora fuchilas de aquí. Al cabo que ni quería trabajar como un albañil apestoso. ¿Qué dijiste pelado? Guaaaaa. Ya pues de uno en uno. Vámonos dando de a besos pues. Guaaaaa. Contra mi. Tomas As. Tal vez la chica que les guste les diga. Oye tú juegas San Andrés. Y tú le digas y si pues que te pasa. Y ella te dirá que seas su novio. Pero le dices que no. Porque no le sabe al chickpost. No mentira si quiero vuelve. ¿Vienes a contratarme para payaso de cumpleaños? Em, no. Pues tengo unas buenas ofertas. Cobro 10 dólares la hora. No gracias no quiero. Amigo por favor necesito el dinero. Mi esposa va a dar a luz estos días. Por favor ya corten la grabación. Ahí está pajarina. La pájara más bonita del nido. Ok. Creo que llegó el día de mostrarle mis sentimientos. Estuve esperando varios meses para hacer esto. Fui muy atento, gracioso. Y hasta le hacía los deberes de la escuela. ¿Hoy será mi novia? ¿O me dejo de llamar pajardo Eduardo Federín Quispelosano Chasiliquín Hernández de los palitos tiernos? Ejen, pajarina, ¿debo decirte algo? Sí, dime pajardo Eduardo Federín Quispelosano Chasiliquín Hernández de los palitos tiernos. Desde el primer día que te vi yo. Oye dale suave porque andabas hablándole a mi novia ve pelado. Algo que sí o sí solo te pasaba de ley en el GTA V es entrar a la casa de las muñecas y proceder a ingresar al salón privado, premium loungue, y salir satisfecho y feliz después de unos minutos, para después darte cuenta que era un chico vestido de mujer que te manoseaba jajaja. ¿Qué? ¿Cómo que solo me pasa eso a mí? Qué asco. Llegó el momento chicos, llegó el momento donde van a ver que soy el mejor jugador de Fortnite, joder, ese man construye como loca, aquí solo sobrevivirá uno, y si no soy yo me mato, ya dije. ¡Prepárense para esto, el mayor salto que verán en sus vidas, camarógrafo graba esto, quedará para la historia! ¡Oe oe 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 espera cuidado con la cámara! Si nos subimos a una ambulancia nos da salud, si nos subimos a un taxi nos da dinero, y si nos subimos en un auto de un desconocido, nos darán una estrella de manera gratuita, y como dicen, de la mierda vinimos, y la mierda nos va a llevar xd, así que recuerden, nunca les roben los autos a las personas, o si no terminaran como yo jajajaja. Por favor paguen mi fianza niños. Ayuda chicos, no sé cómo terminé así pero no es lo que parece, ya me están doliendo mis huevitos. Yo también quiero hacer videos de cámara oculta, eso da visitas, voy a asustar a la gente, buh. Jijijiji aquí hay otra víctima, a ver, buh. Jajajaja no aguantan las bromas, está lámpara como la gente se asusta con un simple susto xd, parecen niñas. Hola amiguito que dios te bendiga. Carajo ese drogadicto me asustó. No sé cuál es ese misterio, creo que te equivocaste, me avisas cuando lo vayamos a grabar. Pero si ya lo estamos grabando ahora mismo. Espera que... Ay disculpe señor andaba distraído Gerhox. ¿Qué te pasa oye que eres loco? Ya pues vamos dándonos de a besos. Me siento incómodo porque ese sujeto me anda mirando desde hace ratos. Pero madre mía Willy que paquete más grado te veo ahí, hola bien bepenes digo bienvenido, si quieres inscribirte en la pajera digo carrera, debes firmar aquí con tu esfepito digo esferito. Hum, bueno. Si venimos a los Santos Custom, el cual queda por el aeropuerto, rayos McQueen, se me resbaló la mano, lo siento chicos fue sin querer, les pido mismas sinceras disculpas, todo fue culpa de este tubo que me hizo resbalar si si, deberíamos partirle la madre a este tubo, el tuvo la culpa. ¿Qué andas de payaso? No quiero problemas chicos, no me toques por favor no me gusta la violencia. No sé por qué se quedaron dormidos, pobrecitos. También hay como deslizarse por el carro, o si me salió. Esta es una que todos se saben, ejem, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, sígale mi señora. Consígase un trabajo decente mugroso o indigente. No recuerdo que la canción sea así pero bueno. Solo porque me caes bien te mostraré como es la manera correcta de robar un auto, simplemente debes acercarte al dueño del auto, y pedirle amablemente que te dé permiso de robarlo, hola, discúlpe me podría dar permiso de robarle su auto. No, róbame esta. Si la persona no te da permiso de robarle el vehículo, debes aceptar su decisión, recuerda que esa persona tiene derechos y tú, no. Leo tu derecho, no tenés, sos mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. Justamente hoy que estoy editando el video, para empezar el año saldré, y me le declararé a la chica que me gusta, así que estoy muy feliz. Hola chicos soy el UEF del futuro, tuve que modificar el video para decirles que ya no estoy feliz. Pues, maldita Mónica yo te quería hua... Espero me vaya bien. Primeramente para utilizar bien este vehículo alienígena, debemos tener una bicicleta, espera, que no tienes una. No te preocupes, si quieres te presto la mía, solamente cuídala mucho, porque esta nuevecita sí sí. ¿Tú eres el testigo? Si yo soy el testigo. ¿Qué testigaste? Testigueo algo que es muy testigoso. ¿Y eso está testificado? Sí, muy testificadamente. ¿Y también testifigin sin filinguin mingigaste lo testigaso? Sí, yo, supongo que sí. Me sirve. Al fin, ¿cómo vas allá afuera Trevor? Por favor, acabo de ser rechazado por el amor de mi vida, me tienen que operar del apéndice, y aparte el doctor dice que podría tener dos meses de vida. No te escucho, pero que genial lo que dices sigue así crack. Mierda. Lo que nos interesa aquí, es esta parte de la casa, donde están las palmeras, bueno, el que no me mira es puto. Atrás de mí podrán ver un letrero que dice, uy pero que cosa más rica, ulala. A ver, a ver negro de mierda, eso no decía el cartel, respeta a las señoritas pervertido. Ay perdón, me confundí, ayuda. Oye amigo, ¿me das un poco de tu sánduche? Si quieres los tres hacemos un sándwich. Y miren, estoy en las noticias, esto será recordado años por mis logros. Tenemos al sospechoso identificado como Franklin Clinton, la policía ya está en camino a su ubicación, al ser arrestado tendrá años de prisión, y será recordado por sus crímenes. Habla en español puta. Jejejeje, le acabo de robar la gallina al vecino, ahora es momento de probar si las gallinas pueden volar. Oh espera que eres loco quien te dijo que las gallinas volamos pendejo de mierda. Bueno veamos que pasa. Espera no, aún no termino de pagar la licuadora. Siempre te recordaremos gallinardo. Pero que leches, sigue vivo, ahí voy oye atrápame. Joder, acabo de ganar mi primera partida, todos serán mancos jaja xd, digo, piu piu. Y recuerden niños, si un desconocido les dice que se suban a su coche, se suben. Bueno chicos, me libré de la policía como un crack, y sin ningún rasguño. ¿Por qué me siento mareado? Y quiero aprovechar esta parte para decirte que cuides de los animalitos, no los tengas amarrados afuera en el patio, juega con ellos, y si puedes ayudar un perrito de la calle, ayúdalo, Diosito te lo agradecerá. Donde con regularidad podremos encontrar a este tipo de peatones, hoy quieres aparecer en el video. ¿Pero por qué me golpeas pelado? Lo siento es que me pasa cuando estoy nervioso, ahí lo siento de nuevo. Yo también estoy nervioso entonces. Oe oe oe, ¿por qué me pegas malcriado? ¿Qué te crees tú pegándole a la gente? Guada. Ahora si huyes cobarde, ¿verdad? Em, ya puedes dejar de rodar oye, ya mismo se ha de detener creo. Sí, en cualquier momento. Oh sí, entré, es mi primera vez jugando al Minecraft, yo solamente sé que en este juego toca romper cuadrados, y hacerte tu casita de tierra, así que rompamos cosas a lo loco, ya tú sabes, a ver si encontramos diamantes en nuestro primer día. ¿Aló? 911 ¿Cuál es su emergencia? ¿Se propagó un incendio? ¿Se sabe el nombre de la persona quien ocasionó el incidente? Em, creo que Francisco. El que te lo metió por el ojo visco jajajaja xd, lo siento, es mi primer día de trabajo, ya le mandamos un camión ahora mismo. Qué falta de respetación. Repito, solo debemos tener una bicicleta, y estar en un lugar elevado, mira como hago volar a la bici, hoy dije la bicicleta no yo mierda. Hoy en Youtubers detrás de las cámaras, le toca a nuestro compañero el UEF Casitas Oficiales. Hola, sean bienvenidos a mi humilde morada, no sean tímidos pasen pasen, así es mi casa chicos, vivo con dos personas, pero no se han movido desde que me mudé, creo que está haciendo un reto ¿verdad amigo? Tengo un sofá muy cómodo, una lavadora también, porque usar la misma ropa en todos los videos no es fácil, y también tengo una pelota de fútbol para divertirme, aquí está mi cama, donde duermo obviamente, disculparán el desorden, también tengo un comedor sencillo, y una terraza, donde vengo a colgar la ropa mojada en esos cables, Latinoamérica chicos, ay carajo otra vez no. Oye tu salte de mi casa maldito vagabundo mugroso, si te vuelvo a ver te corto los huevos. Vámonos de aquí corta corta. Oye mi loco que fue dame una monedita ya tu sabe. Pero primero dime para que quieres la moneda. Para comprar diamantes en Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. Ayuda por favor jugador de Free Fire no me chupes el pene. No puedo evitarlo por favor vuelve. Joder, me acabo de levantar por primera vez temprano, y al parecer alguien se levantó aún más temprano. Hablo de Chop obviamente. Llamaré a mi querido amigo Michael para ver que hace, holo Michael, que haces. Franklin son las 11 de la noche que quieres. Rayos amigo, pensé que era la madrugada. Bueno tienes el dinero que me debes. Su saldo actual no le permite realizar esta llamada. Pero si tú me estás llamando pelado. No te escucho amigo adiós. De la que me salvé. Ya cállense mierda. Hola chicos ni saben lo que me pasó con Marta, les voy a contar. No ven que esa man me decía que lo tenía chiquito verdad, pues ha sido mentira. Dos mil años más tarde. Y así fue como le quitaron ese palo del culo a mi tío Frigoberto. Oigan pelados me escucharon. Pero si ya haces como te lo digo, te saldrá a la primera huaala. Joder, dañé todas las láminas. ¿Quién anda ahí carajo? Rayos es la vecina chicos corran. Y miren, nos encontramos al primer peatón. Hola guapa, quieres que te haga las 50 sombras negras en mi cama. Así de cerca estoy para comerte a besos mamacita. Que asco te apesta la boca. ¿Pero qué? Ahora si chicos, podemos comenzar con esto y... Equipate de mi camino mierda. Algo que tenemos aquí son los teléfonos inteligentes marca iPhone Made in China. Y como soy famoso tengo tantos correos de chicas que se mueren por mi. Por ejemplo aquí hay una fan que me dice, promoción 2x1 en OKS no. O este que dice gracias por registrarte en Mininas Calientes. Hay ese tampoco, rayos, nadie me quiere, déjame llamar una minina. Está marcando, esperen. Hola. Hola amiga vamos. Soy Marta y este es el buzón de voz. Deja un mensaje y te responderé luego. Em, vaya quien lo diría. Em, que bonito gatito ese de allá si si. De una quiero mostrarles la pija, digo este bug, el cual es muy impresionante. Sígueme camarógrafo, para eso te pago. Se encuentra por aquí, ves y jue, casito me mato jajaja ahí. Preparense para ese trucazo y, toma ya chaval, a la primera, al padecer el destino quiere que aún siga viviendo la vida. A ver Leonora, sonríe, tomémonos una foto para subirla al Instagram. Em, salí feo, no me gustó. A ver otra, ahora una como sensual así todo un pati. Oye sales muy bien en las fotos. Espera, salí con los ojos cerrados, tomémonos otra. Por favor llamátenme de nuevo. Aquí en el San Andresito no necesitamos fantasmas sensuales. Rico, basta con visitar al que te vende los perritos calientes, para asustarte, y que no vuelvas nunca más a comer aire por vida. Mira, miren esto. ¿Están tan ricos como para matarte del susto? Andamos flexi por la street, porque Jesús siempre está en mí. Oh vaya, un conejito, es la primera vez que veo uno de estos, y tengo unas ganas de matarlo. Sí. Que sí. Ok, ya no. Bueno. ¿Qué más mi viejo, tienes chocolates en barra? No, solo tengo barra en chocolate. Rayos, no ese de ahí no me gusta, ahora si arriba las manos, pasa el dinero. Este de aquí te voy a pasar, anda a chorifiquiarle a tu abuela. Ya me arrechaste pelado. Ya ya perdón papito, ya te doy las limosnas. Encontrarte con un loquito por la calle es algo que también verás aquí, que más mi mimo, a los tiempos ¿verdad? A cierto que no hablas, pues, yo también puedo hacer mímica pelado, mira como finjo peinarme el pelo, y también puedo fingir que estoy usando gel antibacterial, porque toca estar protegidos contra el vaivirus, duelo de mímica, dale pues vamos dándonos de a besos imaginarios, veamos quien gana, aguanta oe, en que momento esto se volvió un ritual satánico ayuda. Estará el legendario callejón donde tomamos prestada la bicicleta, vamos a probarla a ver que tal soy, no creo que sea tan difícil, solo es una simple bicicleta ay. Solo no se queden quietos porque si no la puerta Me parece que acabo de ver un bonito gatito. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Te estoy robando que no ves, ya pasa todo lo que tengas de valor o te acuchillo en la pata. Saca racatelas de aquí, que no sabes que robar es un pecado. Amigo por favor necesito comer, dame tu uña más que sea. Ahora si ya me cansaste pasa todo lo que tengas pelado. No dijiste que robar es pecado wa-a-a-a. Cállate y pasa rápido el celular. Lastimosamente les daría una representación sobre como pueden salvarse de un ataque de tigre, pero no teníamos presupuesto para comprar uno, entonces ya será para la otra. Que bonito paisaje se puede observar en el bosque de noche, que lindo, aguanta que fue eso. Soy el fantasma fantasmoso, y si no te suscribes y dejas tu like te voy a visitar a las 3 de la mañana cuajaja. Ya cállate oe, si tú dijiste que me ibas a visitar a las 3 de la mañana, y ni siquiera viniste, hasta tú me dejas solo igual que mi novia. Lo siento pero tú eres feo. Ay, cuando me salió, lo celebré perreando duro y feo. Tranqui, yo perreo sola. Hola amigo. ¿Pero qué fue eso XD? Oe mi loco tienes una monedita oe. Pero amigo soy tan pobre que ni camisa tengo. Si no me das una monedita te seguiré molestando oe. Maldito vagabundo mugroso, aléjate de mí, no quiero problemas por favor pelado. Tranquilo este es un juego para niños no puedes morir. Ups. Me he subido al tejado para que vean mis habilidades con la bicicleta, unos dirán que es peligroso, pero no para mí. No por nada me llamaban Franklin Ruedas Locas en la escuela, ay maldita sea no espera. Hola yo soy el Trevor Pijas, y hoy verán como es un día normal conmigo, préstame la moto mañana te la devuelvo, gracias, a veces pido prestada las motos, para salvar al mundo con mi super traje. Aprende a conducir oe, besijue, te vas a arrepentir de haberme sacado el dedo, ahora si me las vas a pagar, jajaja no se crean chicos, la violencia nunca es la solución, lo dejé ir a ese inocente ciudadano si si. Camarógrafo no enfoques eso. Hola jardinerosito que haces? Jugando fútbol? En serio? No? Ah. Oye cuanto es 10 más 3? Em, 12? Entre más me mamas, espérate así no era? Ya pues vamos peleando, ay lo siento señor invisible para usted no era, si viste lo que me haces hacer guambra majadero, ahora debo correr porque ya mismo comienza la rosa de Guadalupe. Ya no vale la pena chicos, sin ella mi vida ya no tiene sentido, adiós mundo cruel. No espera. Jugando unas partidas con los panas, tu amigo nivel 999. Hagamosle una trampa al otro equipo, cuarantino tu anda arriba, pepito tu contra la pared, todos vayan a sus posiciones. Espérenme ya casi llego. Que bueno es regresar y que la gente te reciba con cariño a a a a a. Pero que? Disculpe señor, es que estaba llevando mi moto al veterinario porque perro que ladra no muerde. Y a mi que me importa? Ya no me interesa saber. Que bueno es regresar y que la gente te reciba con cariño a a a a a. Pero que? Disculpe? Que bueno es regresar y que? Que bueno es regresar y que la gente te reciba con cariño a a a a a. Pero que? Disculpe señor, es que estaba llevando mi moto al veterinario porque perro que ladra no muerde. Y a mi que me importa? Ya no me interesa saber de ti Marta. Oe 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 de cual Marta hablas pelado, si mi novia se llama Marta B. No yo no le hago a la ya tu sabe, pero que digo, corre corre, pero que lindo día. Como loca la gente, al menos no pudo ser peor a a a a. ¿Cuál es el chiste pues? Compañeritos latinoamericanos, estoy a punto de poner en marcha mi campaña anticorrupción. Tengo la lista de todos esos ladrones, a continuación procederé a exponerlos. Ejem, un dólar de papa, una cebolla, espera, esa lista no carajo. Ejem, ahora si, el primero es fra... Te reto a saltar desde lo más alto, y atravesar la Odeva y Neudud. Vente pelado acércate que no te tengo miedo, vamos peleando pues. Bueno 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 gente, bienvenidos a la lucha libre. En esta ocasión estará el UEF en Epe duro, contra el tiburón dientes de leche. Oh mi dios pero que fue eso, UEF acaba de dar el primer golpe. Madre mía esta pelea está muy épica, aquí vemos al UEF de nuevo tras del tiburón y... Madre mía pero que está pasando, le acaba de sacar líquido rojo, guaaaaaay el arbitro no dice nada, que siga no más dice, ahora se está escondiendo detrás de la moto, ¿cuál será su siguiente ataque? ¿Qué? Espera que me quedo sin oxígeno exxxxxxx. Tiburón sin queda victorioso, volvemos al estudio. Bueno, si llegaste hasta aquí dímelo en los comentarios, y pues, no sé qué más decir estoy nervioso, em, me suda la pija XD, eres el mejor cuídate, bye. Gracias. 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 Gracias.